Después sigo con el video Estás pesando la caca creo Aló Aaaaaa Aaaaaa Que tal todo como se encuentran? Vamos a pasar rabia de nuevo Si, vamos a estar enojando de otra vez weón ¿Cómo están cabrón? Uuuu, está la wea Bien por acá está yendo gente weón Me interrumpiste, está la wea Ya será Hay que informar al país weón Si weón, acabo de avisarle a 176 viewers Que estoy viendo porno weón Tan bien informados Muy buenas noches Gracias por acompañarnos A nombre de TVN Canal 24 horas Mega, Mega Plus Canal 13 y T13 en vivo Y dice que a los candidatos parados Como unos verdaderos weonados todo el rato Que bacán Los personajes de lo que hable Y saludamos a nuestros Candidatos que están presentes hoy Marco Enrique Sominami Eduardo Artes José Antonio Ocas José Antonio Ocas Buenas noches Gabriel Boric Muy buenas noches a todos Carguagua Buenas noches Los chilenos elegimos el cambio Pero el cambio no está logrado Pasamos ahora a Eduardo Artes Mi minuto se lo voy a dedicar Fundamentalmente a Denise Cortés Y a todas las víctimas De la represión y la dictadura De Piñera Así que permítanme tener Este minuto de milagro Viva, viva, viva Me tienes que estar Me tienes que estar Muchísimos Muchas gracias El minuto señor Muchas gracias señor El minuto necesito mi minuto El minuto es para hablar El mensaje está entregado Muchísimas gracias señor Artes Termino entonces con el tiempo que me queda Señor José, termine, si por favor Tenga la bondad Bien, muchas gracias a los seis candidatos, volvemos de inmediato a este debate presidencial 2021 Es que si a esta mierda los hueones no la aguantan así hueón, a ver si aguantan curados porque Empezó la raja este debate, de verdad Bueno, Comandarte Artés, muchas gracias hueón El amado líder hueón partió ganando 1-0 culiao, ganando 1-0 el amadísimo líder La cagó, partió 1-0 hueón y de media cancha el muero de la pobre culiao De arco a arco, ni siquiera empezó el debate el culiao pulento En el debate pasado, lo digo porque te costó harto reconocerlo en el debate pasado Te pregunté si habías sido lobista ¿Wikipedia? No fui lobista Y los días dieron cuenta en que si habías dedicado al lobby, en DICOM, en las autopistas En donde muchos chilenos a lo mejor nunca pudieron postular a un trabasco o matricular a su hijo en la escuela O arrendar una casa porque aparecían en el DICOM Después te pregunté varios días si es que habías hecho retiros de las AFP Te demoraste harto en decirnos que sí, mientras presionabas a los parlamentarios de tu sector Para que rechazaran el cuarto retiro en la Cámara Y tú lo pasabas a la APB para disminuir así la carga tributaria Te quiero preguntar porque además, yo sé que tú lo niegas Pero eres el candidato del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en décadas Hiciste lobby por el gas también, ¿no? ¿Cuántos años has trabajado en el sector público? No, pero yo te estoy haciendo una pregunta Pero yo también puedo preguntar, ¿cuántos años has trabajado en el sector público? Sí, pero me parece que la dinámica en esto, yo te lo puedo responder, no tengo ningún problema Te lo contesto yo, 30 años Los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te instituyeron Sí, pero no he sido lobista, entonces Fue porque te instituyeron por hacer multibus Sí, pero no soy de ladrona Tú sabes que eso no es así Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado Cómo trabajamos los abogados Porque tú saliste de la universidad Pero hiciste lobby por las empresas del gas también Fui abogado orgullosamente, orgullosamente Y me he desempeñado por más de la mitad de mi vida como abogado Y la verdad me impresiona Cómo, gente como tú Que hasta el día de hoy recibe un sueldo de casi 2 millones de pesos por estar acá Perdón, 200 millones de pesos acumulados Por estar acá, no entiende y ataca a los que trabajamos Perdón, Sebastián Sí, yo creo que habiste renunciado Yo creo que habiste renunciado a esa dieta Y yo creo que en el único gráfico que hoy día tú estás muy arriba Respecto de todas las candidaturas Es con los aportes de privado Obvio, porque no recibo un sueldo Me imagino, por eso te pregunto ¿Hiciste lobby por el gas también? ¿Por qué no terminó y renunció a su sueldo que recibe hoy día por estar acá? Porque yo soy senadora de la República O sea, ha juntado 200 millones de pesos No, no sé Haciendo la pega por estar acá en el Senado La gran diferencia No, pero yo hago mi trabajo De toda la gente que se gana su plata Un trabajo por el cual fui elegida como primera mayoría nacional Pero me puede contestar, querido Sebastián Fue abogado Fue lobista de las empresas del gas Orgullosamente ¿También? Nunca si hubiera sido lobista saldría un registro Y pero qué manera Lo que pasa es que usted y sus operadores Han hecho eso en redes sociales Pero estoy muy orgulloso Sus propios compañeros Sus propios compañeros dicen que usted hizo lobby De haber sido académico Después que lo quiso Después que lo negó en el debate De haber trabajado muchas veces Sus propios compañeros dicen que había hecho lobby ¿Por qué le cuesta tanto reconocer eso? Si le da tanto orgullo No, me ha orgulloso ser abogado Lo que pasa es que los abogados Defendemos los intereses De quien ha hecho clientes Los intereses de las empresas del Bicom De las autopistas Por eso le quiero preguntar Si ha defendido los intereses De las empresas del gas Le he dicho cuatro veces Creo que la verdad Sería bueno que alguna vez Trabaje en el sector privado No, si lo he hecho No, no me acuerdo Lo he hecho Muchas gracias Lo he hecho Pero nunca para defender los intereses De las grandes empresas Es que en 30 años Nunca para defender los intereses De aquellos que abogan a las familias Como el Bicom Como las autopistas Pero no me ha respondido Le he dicho cuatro veces He sido abogado No he trabajado nunca No he tenido como cliente Ninguna empresa del gas Eso, muchas gracias Pero ojalá renunciara a su dieta Senadora No, porque ese es mi trabajo Y a diferencia suya Que recibe el apoyo De todas las empresas Lobistas Nosotros vivimos De lo que hacemos De nuestro trabajo De lo dispuesto a los chilenos Y lo hemos cumplido Y lo hemos cumplido a cabalidad Y hemos sacado adelante Iniciativas que su gobierno ha vetado Como por ejemplo Iniciativas que mejoran La situación de los profesores Y profesoras En materia del estatuto docente Iniciativas que he presentado Por eso quiere expropiar Los fondos de pensiones De los chilenos Eso es una mentira Tres proyectos de ley No mienta No mienta Uno para derogar Los decretos ley 3500 Que seguramente usted también Ha hecho lobby En favor de las AFP Pero en nuestro gobierno Vamos a terminar con las AFP Y no le daremos espacio A los vistas como usted Muchas gracias Muchas gracias Preguntándole a Sebastián Todavía nos queda Para que formule su pregunta Y pueda elegir Candidata Proste Sea Adila a Tutata Que deje hablar Se siente traicionada Por el sector del Partido Socialista Que en primera vuelta Apuntó Ese dijo Hay una cuestión Hay una cuestión Que... Hay una cuestión Que... Nos han acompañado No te estuvo bueno De que estuvo bueno Estuvo bueno Oh Dios mío Buen Nunca había visto Tanta chispa Buen Y ese cara a cara Buen Me recordó Al protagonista de la fama Conchetumare Ruta bonita de la fama Es bueno